Se la partida con la velocidad extreme de TV Cable, están peleando la punta, por dentro va la Laica y a su lado aparece Zahara Boy, en el tercer lugar muy cerca Aris a medio cuerpo, enseguida Taquito Boom, enseguida corre Villarosa, por dentro Constanza, en el último lugar Pastaza, van a tomar los últimos 800 de carrera, va la Laica adelante con una cabeza de ventaja sobre Zahara Boy, Aris está encima apenas a cabeza de ellos, en el cuarto lugar Taquito Boom, por fuera Villarosa, por dentro Pastaza, en el último lugar Constanza más de 15 cuerpos, van a tomar los últimos 500 de carrera, Zahara Boy adelante con dos cuerpos de ventaja, va la Laica por dentro en el segundo lugar, en el tercer puesto por fuera muy abierto Aris, enseguida avanzando Villarosa, van a girar la última curva, siguen peleando, va la Laica y también Zahara Boy en el tercer lugar, ya se acerca Villarosa en el cuarto puesto Aris, faltan para la meta 220, va la Laica adelante un cuerpo y medio de ventaja, Villarosa por fuera, va la Laica adelante Villarosa un cuerpo, va la Laica Villarosa un cuerpo, va la Laica Villarosa un cuerpo, va la Laica Villarosa cabeza, Villarosa por fuera, sigue defendiéndose, va la Laica, va la Laica adelante, va la Laica, primera, luego Villarosa, Zahara Boy, Taquito Boom, Constanza Aris, en el último lugar Pastaza y así llegaron.